Mucha alegría, mucha satisfacción por tener el apoyo a este reclamo, tanto de los miembros de la comunidad universitaria, pero fundamentalmente, como lo fue la otra vez en el abrazo, las distintas organizaciones sociales, las distintas agrupaciones políticas y gremiales que están aquí presentes para ayudar y para defender la educación pública. Y por supuesto, en definitiva, estamos todos para defender el sector público nacional. Si nos tendrías que sintetizar, ¿cuál es la importancia de la universidad para no solo la ciudad de Río Cuarto, sino para toda la región y sur de Córdoba? Que la importancia de la universidad es histórica desde el momento de su creación, fue fundamental y sigue cumpliendo con esos objetivos que se plantearon desde la fundación de la universidad. Ante todo, la formación de profesionales en las distintas áreas, de manera de poder trabajar y dar cumplimiento y responder a las necesidades que tiene su comunidad, fundamentalmente es eso. Y necesitamos individuos que no solo tengan conocimientos técnicos, tengan conocimientos y decisiones políticas, porque de aquí también surgen los dirigentes políticos que tienen la provincia, que tienen la nación, que tienen municipios. Y eso nos enorgullece. Y para eso estamos. Y creemos que el objetivo es claro y vamos a seguir trabajando para ello.